Hola, en este breve video vamos a considerar uno de los mecanismos moleculares fundamentales de la fisiología celular, que tiene que ver además con la señalización intracelular referida a las proteínas G. Pero antes hagámonos la siguiente pregunta, qué diferencia hay entre estas células que venimos estudiando en el curso, siempre aisladas, muchas veces no las consideramos en un contexto multicelular, qué diferencias tienen cuando pasamos al contexto de multicelularidad, tal cual ocurre en el organismo. Bueno, cuando estas células tienen un universo que está formado por diferentes elementos, otras células, pero además estas otras células fabrican y liberan al medio extracelular y forman parte del organismo matrices, matrices llamadas así matriz extracelular o sustancia extracelular que es formada por células y además liberan y segregan una gran cantidad de moléculas solubles que pueblan todo este universo que rodea a la célula que estamos estudiando. Estas moléculas solubles, muy distintas, que rodean a la célula, constituyen muchas veces señales. ¿Qué quiere decir que constituyan señales? Pueden ser leídas como mensajes por estas células. Si esta célula posee receptores capaces de reconocer a estas moléculas solubles, puede reconocer su presencia y eso puede desencadenar una serie de cambios intracelular, una serie de cambios en el comportamiento, en la estructura, en la fisiología de estas células. Bien, estas señales entonces pueden ser moléculas solubles. Cosa que, en general, es un concepto que todos tenemos, ¿verdad? Las hormonas, los neurotransmisores, por ejemplo, son moléculas solubles que actúan de esa manera. Pero también pueden ser señales, por ejemplo, las moléculas de reconocimiento y adhesión. De modo que el contacto entre dos células, el contacto directo entre dos células, puede hacer que las moléculas de membrana presentes en una y otra se reconozcan, se adhieran, provocan fenómenos de reconocimiento. Esos también pueden constituir señales. Y, por último, estas propias moléculas de la matriz también pueden generar señales y constituir señales capaces de afectar la fisiología celular. Así que no solo moléculas solubles, sino también otras células y moléculas de la matriz. ¿Y cómo actúan estas células? Bueno, vean, las hormonas, neurotransmisores, citoquinas, linfoquinas, factores de crecimiento y diferenciación, todas esas son solubles. Más moléculas de reconocimiento y adhesión presentes en membranas de otros tipos celulares. Más moléculas de la matriz. Todas estas señales extracelulares son, como dice su nombre, extracelulares. Es decir, que ejercen su efecto y funcionan fuera de la célula, fuera de la membrana. Nunca entran a la célula. Hablan un lenguaje, si aquí afuera se habla un lenguaje bioquímico que es propio del medio extracelular y que es distinto al medio de índice. Entonces, para provocar un efecto biológico, estas señales extracelulares requieren de todo un sistema constituido, en primer lugar, por un receptor ubicado en la membrana que es capaz de recibir esas señales y sufrir una serie de cambios que habiliten y activen vías de señalización intracelular que son las que van a llevar a la producción del efecto biológico. Vean que aquí hay un lenguaje bioquímico distinto al extracelular, uno intracelular. Y, por lo tanto, a todo este fenómeno se le llama transducción de señales. Estamos cambiando un tipo de lenguaje por otro tipo de lenguaje. Hay una excepción como marca de esta flecha. Siempre en biología parece haber excepciones. Pero hay algunas moléculas que son capaces de atravesar la membrana. Son liposolubles, moléculas pequeñas, que pueden difundir fácilmente a través de la membrana. Y si son señales, bueno, pueden actuar directamente dentro de la célula y no pasan por toda esta serie de etapas. No tienen receptores en la membrana ni activan vías intracelulares de señalización. Pero son las menos, son excepciones. Nosotros vamos a hablar de la mayoría. ¿Cómo hacen las células para regular? ¿Cuáles son los mecanismos moleculares de regulación de la fisiología? Parecería que la respuesta a esto debería ser una infinidad de mecanismos. Porque la célula realiza tantas funciones, tan complejas, tiene una fisiología tan compleja, que parecería que debería haber muchísimos mecanismos de regulación. Sin embargo, no es así. No son infinitos ni tanto. Son tres. La regulación alostérica de proteínas, que ustedes ya han visto en otras partes del curso y que no vamos a abordar. El ciclo de las proteínas G y el ciclo de fosforilación de proteínas. De estos tres mecanismos, en este video nos vamos a referir al ciclo de las proteínas G. Las proteínas G son proteínas que se llaman así porque son capaces de fijar estos nucleótidos, GTP o GDP. Y pueden estar unidos a uno o a otro en forma reversible. Cuando están unidas a GTP, pueden hidrolizar este GTP, liberando un fosfato y quedando entonces asociadas a una molécula de GDP. Y cuando están asociadas a una molécula de GDP, pueden intercambiar este GDP por un GTP fresco de modo de volver a la estabilidad. O sea, cual sea el inicial, digamos. Es un estado, una condición de reversibilidad. El paso de proteína G unidad GTP a este, la unidad GDP, o sea, la hidrólisis del GTP, es catalizado, es activado, mejor dicho, por proteínas activadoras de esa actividad GTP-ASA. Tienen una cinética muy baja como GTP-ASA en las proteínas G. Entonces, en general, para que se produzca este hidrólisis requieren de estos factores reguladores que se llaman GAP, o proteínas activadoras de la actividad GTP-ASA. A su vez, el intercambio de nucleótidos, el intercambiar GDP por un GTP fresco, digamos, nuevo, también debe ser estimulado por factores intercambiadores nucleótidos, llamados así. Pese a que tienen mayor afinidad por GTP, igual la cinética del cambio es baja de esta reacción y por lo tanto es también sujeta a la regulación. Así que tenemos una proteína que puede tener dos estados, puede pasar de uno a otro en forma espontánea, pero como esos cambios son lentos, tienen una cinética muy lenta, muy baja, deben ser regulados. Vean entonces que estamos en presencia de un regulador que tiene dos fases. Funciona como un switch, puede apagar y prender cosas. Existen dos grandes superfamilias de proteínas G, las proteínas G monoméricas y las heterotriméricas, según estén formadas por un único monómero o una única subunidad, o por tres subunidades, unidas formando ese heterotrimero, subunidades que se denominan alfa, beta y gamma. Comencemos por considerarlas monoméricas, aunque lo que vamos a decir ahora aplica todo. Estas proteínas G tienen tridimensionalmente una especie de bolsillo, hendidura, en la cual puede entrar el núcleo. Ahora bien, según este unidad GTP o GDP, la forma de la molécula, debido a esas interacciones moleculares que muestra la figura, se modifica. Entonces la conformación tridimensional de la proteína no es la misma cuando está unidad GTP o cuando está unidad GDP. Eso hace que, de alguna manera, podamos considerar esta proteína G como una llave de encendido y apagado, que tiene dos posiciones. Y el cambio entre una posición y la otra se regula por su unión a GTP o GDP. Supongamos que esta es la proteína, aquí amarilla, unida a GDP. Puede pasar, cuando intercambia ese GDP por esta molécula de GTP, a proteína GTP, y puede, cuando hidrolisa este GTP, volver al estado que describimos primero, unida a GDP. Aquí se representa, con estas líneas en zigzag, ácidos grasos de diferentes tipos que se insertan en estas proteínas que son citosólicas, de forma post-traducional, covalente, y hace que estas proteínas queden asociadas a la membrana por la inserción de estos ácidos grasos en la monocapa citosólica de la membrana plasmática. Así que van a estar asociadas a la membrana plasmática del lado citosólico. Vean ustedes, decíamos que la hidrólisis de GTP, la actividad GTP-ASA en suma de la proteína G, debe ser activada por estos factores. Y el intercambio también es, como decíamos hoy, sujeto de regulación por estos factores intercambiadores de nutrientes. También puede ser inhibido por otros factores que inhiben este intercambio. Las señales, esas de las cuales estamos hablando, las señales extracelulares, algunas de ellas, son capaces de modificar el estado de las proteínas G. A veces porque modifican la actividad de estos intercambiadores de nucleótidos. Y al hacer eso, van a poder modificar el estado de las proteínas G, como vamos a ver un poquito más adelante. Esta superfamilia de proteínas G monoméricas tiene diferentes familias. Las familias de RAS, de Rho, de RAN, de SAR, de RAS, de RAN. Tienen una enorme cantidad de representantes, tanto en mamíferos como en levaduras. Y lo que es muy interesante es que son proteínas extremadamente conservadas en organismos que son evolutivamente divergentes. Es decir, que hay una gran conservación de estos mecanismos moleculares. Parecen ser muy exitosos, muy buenos. Esta cantidad de proteínas G, en realidad, la definimos como un interruptor. Esta cantidad, esta variedad tan grande de interruptores que tenemos en las células se asocia con diferentes funciones. Así como ustedes en la casa tienen distintos tipos de interruptores para distintos dispositivos, o para prender y apagar la luz, o el teléfono, o la computadora. Bueno, aquí hay distintas familias de proteínas que se encargan de cosas diferentes. Por ejemplo, la familia de Rho básicamente ordena y remodela diferentes elementos del citoesqueleto, particularmente tiene que ver con la actina. Hemos visto en otro video a la proteína G monomérica RAN, la familia, asociada, por ejemplo, con las importinas y la regulación del pasaje de moléculas desde el citoesol al núcleo y viceversa. La proteína RAS tiene que ver con el tema que estamos tratando, con la señalización. La proteína monomérica RAS es una proteína G activada indirectamente por la activación de receptores que son a su vez activados por señales extracelulares y ella desencadena una serie de cambios de vías intracelulares que terminan incluso en la modificación de la expresión genética. Hemos visto en otros videos a la proteína SAR 1, por ejemplo, actuando en la regulación del brotamiento de vesículas como vesículas cubiertas, como participaban del ensamblado y luego por la hidrólisis es el desensamblado de la vesícula. ¿Y qué ocurre con la G heterotrimérica? Bueno, estas están formadas, como decíamos, por tres proteínas independientes, alfa, beta y gamma. En una situación de reposo, para decirlo muy esquemáticamente como este dibujo. La subunidad alfa, es la que liga el nucleótido, se encuentra unidad GDP, el reposo. Ahora, están asociadas a receptores. Cuando este receptor, que está ubicado en la membrana, es una proteína integral, reconoce y se fija su ligando, la proteína G se asocia al receptor. El receptor actúa como un factor intercambiador de nucleótidos. Entonces, este GDP se va y es intercambiado por un GTP frecuente. Eso hace que la proteína G cambie de conformación, se separe en la subunidad alfa por un lado y el heterodímero beta gamma por otro. Y ambos, ambos van a tener sus efectos dentro de la célula. Vean que siguen, siguen aquí, asociadas a la membrana. Esta línea roja representaría ese ácido graso ubicado en la monotapa interna citosólica de la membrana plasmática. Existe una importante cantidad distinta de subunidades alfa de proteína G heterotrimérica que tienen distintos efectos. Como veremos luego, hay activadoras e inhibidoras de los efectos. A su vez, los heterodímeros beta gamma tienen también una serie de efectores moleculares a los cuales pueden regular. No nos vamos a referir ahora a ellos. Miremos un poco más detenidamente el esquema que presentaba al principio. Aquí tenemos tres componentes de este aparato, de este dispositivo de señalización. Un receptor de una señal extracelular, nuestra proteína G heterotrimérica y un efector. Un efector que se encuentra inactivo y que va a cambiar de actividad, como vamos a ver. En estado de reposo, esta sería la situación. Ahora bien, cuando esta molécula, esta señal extracelular, en el dibujo de una hormona, se une al receptor, va a ser, vean ustedes, que este receptor, que se encuentra inactivo, cambie su conformación. Al cambiar su conformación, va a poder adaptarse y unirse a la proteína G, que está unida a GDP. Entonces, el receptor se va a comportar como un intercambiador de nutrientes. Y este GDP va a ser suplantado por un GTP nuevo. Pero, como dijimos, según estaba unida GDP o GTP, tenía distinta conformación, el cambio, la modificación de este GDP por un GTP, va a hacer que la molécula cambie de conformación, se separe del complejo y pueda interactuar directamente con el efector a quien va a activar. Entonces, la unión de la hormona con el receptor a través de este intermediario, que es la proteína G, provoca la activación de este efecto. ¿Qué puede ser el efecto? Por lo general, una enzima. Por ejemplo, una enzima productora de un segundo mensajero, que estaba inactiva, y que nosotros podemos ver que, por acción del agrado de una hormona, esta enzima se activa y comienza a fabricar segundo mensajero. Bueno, la vía intracelular, el mecanismo por el cual se reguló esto, tuvo que ver con una proteína G heterotinética. Luego, el sistema vuelve a reposo. Un concepto importante, para no entreverarnos, es tener cuidado con la palabra de activar o inhibir. A ver, si este fuese un efector, por ejemplo, la de milato ciclasa, una enzima productora de segundos mensajeros, que es el AMP cíclico, puede ser activado o inhibido en respuesta a distintas señales que tiene la célula, y en ambos casos, su efecto, el efecto final de la señal, depende de proteína G, pero de distintos tipos. Existen proteínas G, que cuando se activan, son capaces de activar el efecto. Y existen proteínas G, que cuando unen GTP, son capaces de inhibir a la molécula efectora. Entonces, es muy difícil establecer generalizaciones, o decir, cuando algo está activo o cuando está inhibido, salvo que, para cada caso particular, debamos definir. Bien, vimos entonces qué eran las proteínas G, sus grandes superfamilias, y el papel de la regulación. Vamos a continuar en otros videos, refiriéndonos a la fosforilación de proteínas.